¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bueno lo que sea, Serbia. Nos hemos quedado Serbia y yo. Nadie quiere hacer el programa con nosotros y es normal. No aguantamos a nadie. ¿Verdad, mi niña? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién traemos hoy? ¿Tú vas a hablar? Mira, ¿tú quieres hablar de Ayuso? ¿De Lazzarote? Ella no quiere hablar de nada, es como la alcaldesa de Arona. Calladita, ¿eh? Que está más guapa todo. Pues vamos a ver, a ver quién viene hoy, que no sé si traemos a alguien. No traeremos a nadie. Nosotros solo nos servimos. Y les vamos a dar una cuerdada a todos estos políticos canarios, ¿verdad, mi niña? Ahí los espero. Adiós. Buenas tardes, buenas noches y por fin hemos encontrado a alguien, el último. No nos quedaba más remedio, nadie quería venir, pero lo encontramos, le tiramos un lazo. Está loco, ¿verdad? Tú estás peor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Menos mal que vino. Estoy bien, qué bonita. Sí, menos mal que tenemos a alguien bonito en el programa. ¿Qué tal, Don Julio Ramos? Buenas, buenas. Menos mal que le encontramos, ¿no? Sí, nadie quiere venir contigo y el único tonto que... No, yo no quiero estar con nadie. Me llama la empresa, mira, que nadie quiere sentarse con Javier, pues va a tener que... Javier no se quiere sentar con nadie. ¿Y dónde está Sandro? Lo che. Oye, que se presentó él y la cámara el otro día en mi casa. ¿Y qué? Mira, y me tuve que hacer una con el pijama, me hice una camisa. ¿Echaste a Sandro? Sí. ¿Te peleaste con la cámara porque dice que te había sacado un feo en pijama? Sí. ¿Que habían sido culichichas de ir a tu casa? Exactamente. ¿Y hoy no tenías a nadie? A nadie. Bueno, lo quería hacer con Serbia, pero no me dejan. ¿Cómo vas a hacer con Serbia? Serbia no quiere hablar. ¿Ni Serbia te aguanta? No, bueno, es la única que me aguanta ya. Qué bonita. No me aguanta nadie más. Ay. ¿Y qué pasó? Pues nada, después de hacer el programa de radio... La próxima semana traigo a alguien más especial, porque ustedes no me valen. La próxima semana es... Que ustedes no me sirven para lo que yo necesito en mi tele, en mi programa, en mi radio. ¿Pero cuándo vas a grabar el programa si es semana santa? Tengo un programa de tele semanal. Y tengo un programa de radio yo contigo, yo contigo, todos los días. Que aquí debajo debe aparecer los diales. ¿Pero para qué? Para que nos escuchen, bueno, para que me escuchen a mí, claro. No a ti. Mira que rojo estoy, me estoy viendo en la cámara y rojo... No, rojo no está. Ayer estuve en los... Estás encarnado porque estás de... Estuve en los realeos, en la fiesta del motor y estoy quemado. Vaya soladero que así es. ¿No te pones de eso cremita? ¿No tienes nadie que te ponga cremita? ¿Cómo? Yo no llevé cremita, si pensé que iba a llover ayer. Va a llover, a llover en... Y todo el mundo, y ya ha sido... Oye, fuertísimo, ¿eh? ¿Qué estuviste, en los carnavales? No, en la fiesta del motor de los realejos. ¿Y eso qué hace? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Muchísimos coches, tanto de competición como antiguos... Mira que hay gente aficionada a la isla, ¿eh? Sí. Muchísimas. La gran afición que tiene el mundo del motor en la isla de Tenerife. Es el único deporte que tiene sus propios... ¿A la gente le gusta eso? Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho, pasaron miles de personas ayer por allí. ¿Lo contaste a todos? Sí. Venga, pasa, pasa. ¿Visteis al carnaval de los cristianos? No, no fui. ¿Me dijeron que te habían visto por allí? A mí no. ¿No? No me dejan. ¿O dónde estabas tú, en Guilmar? Me dijeron que vives... En Guilmar. Yo estuve el viernes por la noche en Guilmar, en la representación... Sí. Sí, sí, de la obra de teatro. Pues sí que estás tú en todos sitios, ¿no? Sí, de la pasión de la Semana Santa en Guilmar. Pero si tú no eres creyente. ¿Tú qué sabes? Pues es lo que tú dices. ¿Quién te ha dicho eso? Porque yo veo cómo actúas, cómo hablas, cómo opinas y cómo tal, y eso no es de cristiano. Yo soy católico, apostólico y romano. ¿Sí? Sí. Pero da con la otra mano todo el mundo. No. Si insultas a la gente, te metes con la gente. Yo no lo insulto. Agredes a la gente. Yo lo llamo por su nombre, nada más. Buah. Bueno, ¿qué pasó en Arona? ¿Sabes algo nuevo? Nada. ¿Del desalojo? El comunicado vergonzoso del ayuntamiento de Arona. Se estuvieron peleando. O del grupo de gobierno. Se estuvieron peleando la alcaldesa contra la concejala. Eso nos dicen. No, lo dicen no. Es que es una cosa real y una vergüenza, pero vamos, tremendo. Es que... ¿A ti te parece que en una situación dramática que vive la gente en un desalojo, que ya es muy, muy, muy dramático vivir en esas condiciones, encima que venga un montón de policías a echarte, donde hay menores, gente enferma y demás, el ayuntamiento estuviera casi cruzado de brazos. Y que ahora nos enteramos de que había una pelea entre la alcaldesa y la concejala. Me parece... Me parece boteñoso. O sea, yo no entiendo a los vecinos de Arona, ¿qué quiere que le diga? Porque tener este tipo de ayuntamiento, porque no hizo nada, ni el anterior, ni este. Ninguno de los dos grupos de gobierno ha hecho nada. La pregunta clave es, ¿de quién es el edificio? Pero, aunque sea de quien sea, había... No es lo mismo. Si el edificio fuera tuyo... Sí, ya me hubiera obligado a demolerlo hace años. El ayuntamiento hubiera cumplido nada. Lleva 40 años ese edificio ahí, estandarte... Como el edificio es de quien es, pues estamos en lo que estamos. Es un estandarte de la poca vergüenza que había ahí. Si lo que dice la gente es verdad, de que ese edificio es de la familia que es, entonces se entienden muchas cosas. Hombre, claro que se entienden muchas cosas. Y tantas. ¿Y cuántos edificios hay sin terminar? Porque este no es el único problema que tiene Arona. Y señalo así porque en esa dirección queda Tembel, ¿no? En pleno... Y la alcaldesa dice que estaba reunida con la concejal y que se reunió y que lo organizó todo. Pues será desde Málaga o desde Berlín, que es donde yo la vi la semana anterior. Ya, ya, ya. Porque ya estaba de viaje. No sé cuándo estuvo reunida ni lo que hizo y dejó de hacer. Yo te voy a decir una cosa que no sé si te va a sentar duro o no. Si yo fuera el alcalde en este momento de Arona, donde veo 200 familias en la calle, donde habían niños, donde veo personas mayores. Donde veo gente enferma desalojándola de sus viviendas. Y sé que hay más problemas de ese tipo en mi municipio. Yo no estaría de risas y fiestas como si me vio al grupo de gobierno este fin de semana. Yo te puedo hacer unas preguntas. Y tú me las contestas. Si puedo, sí. Con la mano en el corazón. Dime. Pero con sinceridad. Venga. No te estés con rollos. Vale, vale, vale. Si no entiendo, venga. Si un avión viene a Tenerife con 200 pasajeros y se avería, ¿dónde van los turistas? A los hoteles. Le buscan una solución. Si un hotel tiene un problema de aguas o lo que sea y tiene un follón en el hotel y necesita sacar esos huéspedes que tiene allí, ¿se busca o no se busca solución? Sí. ¿Te hago otra pregunta yo a ti? Sí. Si un hotel, como ha pasado ya, hay un pequeño incendio en las cocinas. Sí. ¿No? Un pequeño incendio. Se tarda un poquito en resolver. Eso. ¿Mil huéspedes dónde van? Sí, por eso te digo. ¿Mil dónde van? A otro hotel. A otro hotel. Nunca ha habido problema. Nunca. Ahora con 200 familias pobres, para eso sí hay. Es que a lo mejor el problema es que son pobres. Ya. Es que el problema real, no es que a lo mejor. Pero es que yo... El problema real es que son gente humilde, que no tienen quien les defienda, que no se les permite una defensa legítima por las circunstancias en las que están allí viviendo y ese es el problema, es que son pobres. Si fuera gente con dinero no les pasaba esto. Es que el comunicado que ha hecho el ayuntamiento llega a insinuar para el buen entendedor que lea bien, que se anden con ojo porque le quitan a los niños. Un concejal me dijo a mí, es que cogemos el teléfono, llamamos a un hotel y en cuanto le decimos que son 200 personas, que me tratan de loco, que no es imposible. Pero a ver, voy a decirlo claro. Pero si los hoteles se ofrecieron. Los hoteles se ofrecieron. Sí, pero aparte de eso, animal. ¿Quién llama a un hotel para pedir 200 habitaciones o 200 camas? Pero los hoteles se ofrecieron. Mira a ver, los repartes entre varios hoteles. Vamos a ir por partes. Hemos visto hace unos días como las autoridades de una comunidad autónoma y de un ayuntamiento intervienen en un edificio que se pega a fuego en Valencia, donde hubo 10 muertos, lamentablemente, pero a todas aquellas viviendas que eran de alto standing, no eran de pobres, se les buscó solución inmediata. Se les alojó esa misma noche en hoteles y se les ha buscado viviendas a la inmensa mayoría. Aquí no se ha hecho porque son pobres. Yo te hago una pregunta. Es el mismo partido. Yo te hago una pregunta. Si esa misma incendio hubiera sido de gente pobre en un barrio, ¿les hubieran buscado las mismas alternativas? No. Yo quiero pensar que sí, por Dios. No. Si son pobres, no. Si son pobres, no. Es que... Esa es la realidad. El comunicado que hace el ayuntamiento de Arona para decir que la alcaldesa estuvo al frente desde el minuto uno y se ocupó y no sé qué, y veladamente y soterradamente en ese comunicado, para buen entendedor, dice que lo que se ha hecho mal es culpa de la concejal de Coalición Canaria, que es la de Servicios Sociales. Y lo que se ha hecho bien es porque lo he hecho yo. Y como los vecinos se quejen, les damos conocimiento a las autoridades fiscales y a la Fiscalía de Menores y les quitamos los niños. Para que se asusten y se quiten los niños. Es lo que se leía entre líneas. Y si no lo quiso decir, la forma de redactarlo es lo que dijo. La redacción da esa interpretación. Es maligno. O se calla en la boca o le quito a los niños. Es que parece que es lo que dice. Me resulta maligno el comunicado. Me resulta maligno el comportamiento de la alcaldesa. Me resulta maligno el comportamiento del conjunto de la Corporación de Arona con este asunto. Usted es el municipio de los municipios más ricos de esta isla, con millones de personas a lo largo del año, todo el sur de Narice. El año pasado nos dijeron que vinieron 8 millones de personas aquí. Y no sabe resolver la situación de 200 personas. De 30 familias, 200 personas. Usted no sabe resolverlo. Pero sí sabe resolver El Mojón. Una nueva ciudad, sí sabe resolverlo. Por unanimidad. Pero resolver la situación dramática de personas enfermas, situación de vulnerabilidad de menores y demás, eso no sabe resolverlo. Pero lo otro sí sabe resolverlo. Pero vamos a ver, ¿cuántos hoteles van en El Mojón? Un par de ellos, bueno, ¿eh? Restaurantes, bares, esto, lo otro, servicios. Y votaron por unanimidad. Vale. Y esto no podía... ¿Dónde va a vivir toda la gente que trabaja ahí? ¿En pisos de estos? ¿En qué pisos? En Chabolas. ¿En los edificios abandonados? En Chabolas. ¿En las casetas de campaña? ¿En las cuevas? ¿Qué granadilla está en la de cuevas llenas? ¿Crees que eso lo han pensado? Eso no han pensado nada. ¿Tú crees que la gente de Tenerife sabe que hoy malviven en playas, en cuevas, en barrancos o en parques personas que residen aquí? Sí, lo saben. ¿Tú crees que hay gente que sepa que en Tenerife hay trabajadores, trabajadores del sector turístico que están durmiendo en coches o en caravanas o en pisos pateras? Eso no lo sabe el público general. No lo sabe. Por desgracia no lo sabe. Estamos en el colapso de la isla, a punto de entrar en el colapso. Fuerteventura y Lanzarote ya están colapsadas. Ya hay problemas con el transporte público, ya hay problemas con la convivencia, ya hay problemas con los turistas, muchos, muchos problemas. Quiero decir que el problema no es del turista que nosotros vemos por la calle, el problema es de las empresas y de las autoridades que no hacen nada. Ellos no tienen culpa de nada porque ellos querían irse de vacaciones. Oye, vente a Tenerife, te sale esto. Ay, bien, pues vámonos. Yo no tengo la culpa de que me hayas vendido ese paquete para venir aquí. La culpa es de quien me vendió el paquete. Pero ahora veremos cómo en Semana Santa la isla, la octava isla, La Graciosa, va a colapsarse. Nadie hace nada por parar. En La Graciosa, diariamente, solo pueden entrar X personas. Hay un deterioro terrible de la isla. Terrible. Las playas, el agua, todo, todo, todo. Hasta la famosa playa aquella de la isla. Todo, todo. Lanzarote y Fuerteventura están colapsados. Los servicios públicos no dan para más. El transporte público lleno de turistas. No hay viviendas para alquiler. Los alquileres están para ricos porque son casas vacacionales. La gente durmiendo en caravana. La gente durmiendo en casetas, en coche. Está colapsada. Las tres islas están colapsadas. La Graciosa, La Salota y Fuerteventura. Tenerife, hemos visto nosotros con nuestros ojos como ya muchas paradas de guagua están llenas esperando una guagua. Y cuando pasa no les puede recoger porque viene llena. Porque viene llena. Las colas en las carreteras son tremendas. Las colas del sur, la isla está colapsada en el sur. Colapsada. A punto de reventar. Eso yo no creo que aguante mucho más. Tenerife, vamos a camino del colapso muy breve espacio de tiempo. Yo he visto las imágenes este fin de semana del Teire. Y es que no cabía un alma. Los coches mal aparcados, en doble fila, en los arcenes. Y que hacían arriba, con tanto calor. Tremendo, con un calor tremendo, lleno. No cabía un alma. Pero eran locales. No, no, la mayoría de la gente es de fuera. La punta de Teno, tres cuartos es lo mismo. Y Anaga, ya los vecinos quejándose de que no pueden coger la guagua, ni para ir a trabajar, ni para ir a un médico, ni para absolutamente nada. Anaga, la parte de Santa Cruz y también la parte de La Laguna. Los fines de semana y los puentes y demás, eso está a reventar. No cabe un alma en Anaga. Ni por la parte de la Mercedes, ni por la parte de Santa Cruz. ¿A qué esperamos para tomar medidas en esta isla? Ese es el problema y eso es, creo que es lo que les interesa a ellos. Ellos están dejando colapsar muchos servicios y muchas cosas para después tomar medidas, medidas que a ellos les gustaría tomar. Pero ahora mismo no pueden porque se les tiraría el público encima. Pero la gente... Por ejemplo, La Laguna. La Laguna, si no hubiera el colapso que hay en la autopista de La Laguna, ¿tú crees que la famosa autopista esta que quieren hacer por detrás del aeropuerto, rompiendo todos esos terrenos rústicos, ¿tú crees que se la harían? No va a solucionar el problema. Sí, pero ponen la excusa de las colas. Ponen la excusa, pero es trasladar el problema, quitarlo de una zona para trasladarlo a otra. Eso es la realidad. Vas a destrozar toda una zona agrícola y ganadera de un valor impresionante, aquel suelo más rico de La Laguna, para meterle una autopista y darle un abrazo urbanístico a aquella toda zona. Claro. Y todos aplaudiendo. Yo me sigo oponiendo a esa barbaridad porque es trasladar... Pero ¿cuál es la excusa de esa obra? ¿Cuál es la excusa de esa obra? La excusa es que la zona del Padre Ancheta alrededor está colapsada. Y esa es una realidad. Sí. Pero es trasladar el problema del Padre Ancheta al Lor Aramayo, a la conexión con la vía de Ronda, un poquito más abajo. Lo vas a colapsar igual. Y entonces tendrás colapsada también la vía de Ronda y lo tendrás todo colapsado. O peor, porque ahí se te une la vía de Ronda. Pero todo eso es porque no se ha planificado en los últimos años nada. Yo apuesto por el tren, descaradamente, para el norte y para el sur de la isla. La isla está al punto de entrar en un calaxo total. Sí. Total. Estamos a punto de empezar a ver, si ya se están viendo, situaciones de convivencia con un montón de turistas. Porque nos va a pasar lo mismo que pasó en Venecia, lo mismo que pasó en Roma, lo mismo que ha pasado en Barcelona, lo mismo que ha pasado en París, lo mismo que ha pasado en Nueva York. En las grandes ciudades está pasando una fobia al turismo. Y esa fobia al turismo viene dada porque las autoridades no han ido tomando decisiones y han dejado que pasen los problemas. Y los problemas, cuando pasan, la gente no entiende que el problema es de la empresa, sino del señor turista que ven. Y eso es lo que yo no quiero ver en mi isla. A los turistas agradecidos que vengan. Y al turista que viene a disfrutar de nuestra isla, mejor todavía. Pero contra aquellas empresas que mandan turismo a Mansalva para explotar y machacar a esta isla, no puede ser. Así no podemos seguir. Después ves los coches de alquiler. Oye, me parece estupendo lo de los coches de alquiler. Pasamos un pico de agua para acá. Aunque hay miles. Te le pusieron el agua ahí y te hiciste el loco, para ti, solo. Esto se acaba como para los turistas. El Tenerife es normal que alguien coja toda el agua para él. Cuando se bajan del coche de alquiler, los ves incluso en plazas públicas del barrio ya. Se bajan con su cajita, hotel tal, y sacan su comida que les ha vendido el hotel para que no tengan que comer fuera. ¿Tú sabes que en los hoteles se recomienda no comer fuera porque te van a estafar? ¿Tú sabes que la isla está a punto de reventar? Y lo malo de esto es que no quieren entender, tanto los que están en el negocio del turismo, como las autoridades, que los ciudadanos de aquí se van a rebelar contra el turismo. Y eso me parece una mala imagen. Y me parece una mala señal. Porque las personas no tienen por qué agredir ni meterse por los turistas. Hay que respetarlos. Porque no tienen la culpa de nada. Pero vete y cuéntaselo al vecino que no puede coger la guagua. Ya. Vete y cuéntaselo al vecino cuando tengamos cero energético. Vete y cuéntaselo al vecino cuando nos dejen de financiar la comida que traemos para aquí. Cuando tenga que levantarse dos horas antes. O tres para ir a coger el coche. Y encima nos quieren meter 17 hoteles nuevos. Y encima quieren hacer cuna del alma. Y encima quieren terminar de cargarse la tejita. Y si las dejas vuelven con Fonsalía. Con Fonsalía. No, ya están hablando de Fonsalía. Hombre, ¿qué? Chico, que nos van a desfrozar todo. Pero se hicieron hasta un muelle en Masca. Y otro granadilla que iba a dar 20.000 puestos de trabajo y no ha servido para nada. Es que nos mían en la cara y encima le damos la gracia. Garachico, ¿para qué hicieron aquel muelle? Para lo mismo. Para lo mismo. Se me olvidó contarte. ¿Qué pasó? Que alguien se le olvidó los fardos el otro día a Nanaga. Y te lo llevo contando hace años. Que vayan a la Isla Salvaje. En la Isla Salvaje, que está al norte de Punta del Hidalgo. Más o menos unos 100 kilómetros de Punta del Hidalgo. Hay una isla que pertenece a Marruecosú. A Portugal. Se llama Isla Salvaje. Una isla muy chiquitita. Y allí se deja los fardos. Y allí los van a buscar. ¿Tú estuviste allí? No, yo no he estado, pero sé quién ha estado. Todo eso se sabe. Eso no hay que ser muy listo. Ya lo sé. Igual que hace falta eso para mucha gente que está consumiendo aquí a Mansalva. Y es un riesgo tremendo, tremendo, tremendo el consumo. La droga está desmadrada en nuestra isla. Hay más que ver a la gente joven cómo está. Esa historia está desmadrada. Pues esto del turismo, de la fobia que va a coger mucha gente, va a ser peor. 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 Y nadie quiere tomar medidas. Y yo digo, respeto a los turistas. Pero a las autoridades hay que exigirles. No podemos seguir con modelos de la tejita. Se acabó la construcción de más hoteles. Masiva. No cabemos más. Se acabó, se tiene que parar lo de Cuna del Alma. No a lo de Fonsalía. Se acabó el construir por el construir. Ahora vamos a conservar lo que tenemos y llegar un momento a lo largo del año que dice, oye, en este mes no puede entrar más de un millón de personas. Pero si ellos mismos se cogen las manos los empresarios. No encontramos empleados. No hay quien trabaje. Pero vas a hacer 17 hoteles más. Explícamelo. ¿De dónde vienen los trabajadores? Explícamelo. ¿Y dónde van a vivir? ¿Qué agua van a tomar? ¿Y qué luz van a consumir? ¿Y qué depuradoras habrá que usar? No van a usar ninguna porque van a tirar la mierda al mar sin depurar, como están haciendo ahora. Y así absolutamente con todo. Vamos a destrozar la isla. O paramos. Y yo creo, mira, decirnos al turismo es una barbaridad porque nos vamos al desastre. Es el monocultivo que nos han hecho tener. Bueno, claro. Pero llegará un momento que decir, oye, pues a lo mejor vamos a ser razonables. Esta isla, ¿cuántos millones de turistas puede sostener al año? ¿Podemos seguir creciendo masivamente? No. No, vamos a parar. Y cuando tengamos cinco, seis, siete, pongan un número razonable, se paró. Ya no entra más turismo. Pero venga. Y venga. Y venga a hoteles. Y de todo tipo. Y venga a urbanizaciones. Y turismo no solo que van a los hoteles. Turismo para casas vacacionales, para destrozar el alquiler, la convivencia en los barrios, en los pueblos. Hoy está extendido el turismo vacacional en la Laguna, en Santa Cruz. O ves alquileres en los aeropuertos de caravana que le entregan la llave esperando al turista que llegue. Y los de aquí, ¿sabes dónde vamos? A dormir en el barranco. O cuatro por cuatro. O en la playa o en el parque. O cuatro por cuatro esperando a los turistas. A los turistas. En el aeropuerto los cogen, se los llevan a los saltos de Arico, Fasnia y los meten en casetas de campaña. Ni una papelera, ni un servicio, nada. Aquello está hecho una verdadera porquería. ¿Tú crees que ese turismo nos deja algo? ¿Tú crees que ese turismo nos vale la pena recibirlo? No. Que le coste, que no tiene la culpa el turista que llega. La persona no. No. Eso es el sistema que están organizando. Ellos los han engañado igual que nos están engañando a nosotros. El sistema que están organizando. Pero igual que te dicen eso, luego te dicen, ah, bueno, di esto del turismo de caravana. Di esto de tal. Y te dan cuatro datos para entretenernos. Pero no me dices que vas a traer un turismo que tampoco me va a dejar nada, que es el del cuna del alma. O de la tejita. Que se va a dejar menos. Ese muchísimo menos. Menos. Menos, porque todo lo va a facturar fuera. Aquí solamente viene a consumir nuestros recursos naturales. Nada más. Y cuando no le interese, desaparece. Y vende su vivienda, un fondo buitre o lo que sea. Y eso nos van a dejar tirados. Esta mañana yo te decía, ¿estamos subvencionando la comida de los turistas? Pues claro. Si todo lo que traemos de fuera viene subvencionado, a ellos también, porque la comida también es para ellos. Eso es una obviedad. Pero nuestros servicios no dan para más. Hoy hay una alarma social. Social. En Lanzalote, Fuerteventura y en La Graciosa. Que comienza la temporada ahora. Ahora no la ha tenido. Pero su temporada comienza ahora con la Semana Santa, La Graciosa. Pero en Lanzalote y Fuerteventura ya hay alarma social con esto. Ya hay problemas de convivencia social. En Anaga comienzan a haber problemas de convivencia social. En el resto de la isla es cuestión de semanas o de meses. Pero que lo vamos a ver, sí. Y las autoridades son las que tienen que resolver esto. Y empezar a sentarse en una mesa y decir, vamos a ver, Tenerife o Gran Canaria o la isla que sea, no puede sostener nada más que este número de turistas a lo largo del año. Ni uno más. Y lo repartimos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y aquí no cabe más. Y ya está. Y hay que aflojar un poquito. Bajar un poquito el freno. Porque este crecimiento masivo, nuevas urbanizaciones, nuevos puertos, nuevos hoteles, nuevos tal. ¿A dónde nos lleva? A la esclavitud. Y al enfrentamiento social. Y después del enfrentamiento social viene la seguridad social. Es decir, la convivencia. Porque te hace falta policía. Porque no hay. Porque hay más robos. Todo eso se va a ir incrementando. Y esto es lo que hay que decir. ¿Vamos a frenar? Vamos a tomar la cosa. Vamos a parar y a ver qué hacemos. Pero es que este ritmo no lo podemos seguir. Si no parar, por lo menos frena. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Arico, Fania. Creo que recordar que ICO han decretado la emergencia... Irica. Sí. No es verdad. Porque Tenerife sobra agua. Sí, sobra agua. Y eso, Dios mediante, el próximo miércoles vamos a tener un programa especial sobre eso que se van a tirar ustedes la mano a la cabeza. En la radio. En la radio. Luego ya veremos si lo podemos hacer en la tele. En la tele, que creo que sí. ¿Por qué Arona, Adeje, San Miguel y Granadía, que son las que menos agua tiene de toda la isla de Tenerife, no la han decretado? Por las piscinas. Las piscinas. A ver. En Andalucía acaban de decretar la situación hídrica grave. Y esto supone que el presidente del Partido Popular, el presidente de Andalucía, ha dicho para los vecinos, para los particulares, se acabó el agua. Las propiedades comunitarios particulares, piscinas no hay. Los hoteles y los campos de gol, sí. Pueden gastar lo que les dé la gana. Hombre, no. Pues más o menos eso es lo que está pasando ahora mismo en Canarias. Pues es lo mismo, claro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen en el agua de Arona y Adeje? Pues del norte. Y de Fania y de Wisman. ¿Pero por qué no lo van a hacer en esta zona de la isla? Por las piscinas. Porque si tú le dices a la gente que tú tienes una piscina en su casa, que no todo el mundo la tiene, evidentemente. Y no la puede usar, pero el del hotel, sí. Y el de la urbanación turística, sí. Y yo no puedo regar los jardines de Santa Cruz, pero el de Arona, sí. Porque es para los turistas. Entonces, claro, la gente se cabrea. ¿Por qué los ayuntamientos no están haciendo nada cuando ellos no son propietarios de agua, sino dependen de otros? Porque primero, le siguen comprando el agua a los otros. Que los otros sean los que tengan el problema, que yo vivo del cuento. ¿Es un gran negocio las depuradoras de agua? Pues claro. Es el comienzo de la manipulación del mercado del agua. Las depuradoras se quieren establecer cada vez más para controlar el mercado del agua. Para robarle a los que tuvieron la concesión y las acciones de las galerías. Para quedarse con las galerías y con las acciones de ese agua. Y que el agua pase toda, toda, toda por sus manos. Ese es el gran negocio. Lo que hay detrás de una desaladora es controlar el mercado del agua. Lo que los canarios llamábamos antiguamente los aguamangantes, no sé qué, los galerías, no sé. Eso está liquidado. Y ahora ellos lo que quieren es que los que quedan, los poquitos que quedan, es controlarles el mercado. Y que todo pase por sus manos. Y cuando pase por sus manos, el precio hará. No, ya, con una desaladora el precio sube. Pues más todavía. Sube. Más. ¿Cuánto contamina una desaladora? Una barbaridad. Porque no solo es el consumo eléctrico, que es una bestialidad. No tenemos energía en la isla. La salmuera. ¿Dónde va la salmuera? Todo va al mar. ¿Dónde van los meados y las desplicaciones de los hoteles y de todo? Al mar. Mayoritariamente sin depurar. ¿Cuántos hoteles tienen salida directa al mar? Mucho. Mucho. Y clandestinas, muchas. Y se les obligó a realizar una desaladora, perdón, una depuradora que nunca ha funcionado. Es que luego cogen la ley y la exprimen como ellos quieren. Si tú tienes un municipio o un barrio, un pueblo, un núcleo poblacional de X habitantes, no tienes necesidad de tener determinados servicios. Depuración, elevación de aguas negras, etc. Pero si es grande, entonces sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué van ellos? Haciendo urbanizaciones chiquititas. Y una se suma a la otra. Y la otra. Y la otra. Claro. Así van escapando porque todo eso va al mar. Y tú vas y te bañas en ese mar. Y luego quieren coger el agua de ese mar y depurarla para que tú te la bebas y la pagues. Esto es un mercado tremendo. No tiene lógica que tú, si tienes un problema, un problema de aguas en las islas, estés vendiendo agua embotellada. No tiene sentido. No. Usted tiene que hacer una requisa del agua. Claro. Si no hay agua, lo primero que se hace, ¿qué es? Parar el consumo de las cosas comunes, de fregado de calles, esto y lo otro. Vale. Lo siguiente que se hace, las piscinas, los grandes, tal. Y lo siguiente que hay que hacer es, en los hoteles hay que cerrar el grifito, ¿eh? Las bañeras aquellas llenas, agua mansalva. Y en llegado el caso es decir, vamos a ver, vamos a restringir el consumo de los grandes consumidores, que son los hoteleros, mayoritariamente. Y que no hay, se requisa. ¿Y dónde están las requisas? En las empresas embotelladoras. Que yo no digo que lo hagan. Pero que sí hay agua. Pero que hay agua. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta grave. Hoy esto, el agua sobra en Tenerife. Pero que nos hemos desviado a esto. Este problema del agua lo vamos a tener y lo estamos teniendo ya hoy, con este cuento que nos están contando del agua. Lo estamos teniendo con el transporte público. Lo estamos teniendo con la energía. No hay luz. Y vamos a tener un colapso energético de un momento a otro. De un momento a otro. Pero en cualquier momento lo vamos a poder tener. Una subida de temperatura, que eso se tira por el aire acondicionado y demás. Y podemos tener un cero energético en cualquier momento. Ya ha pasado. Y volverá a pasar. Las carreteras están colapsadas. Los servicios públicos están colapsados. ¿A qué esperamos para tomar medidas? La pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto agua llega al mar una vez sale por la boca de una galería? No lo sé con exactitud, pero más de la mitad. Más de la mitad. Una porque se pierde. Directa o indirectamente, más de la mitad. Una porque se pierde. O que hacen que se pierda. Vale. Y la otra para que no baje el precio del agua. Para subir el precio. Sí. Y luego lo que se roba por el camino. Y luego lo que dicen que venden, que no han vendido. Que no han vendido. Que no han comprado los ayuntamientos. Y muchos ayuntamientos que dejan que sus aguas se pierdan en las canalizaciones a dredes. Porque cualquier ayuntamiento compra el agua en la puerta de la galería. Pero cuando llega a su ayuntamiento a su depósito, a lo mejor no le llega ni la mitad. Pero del depósito a la casa de la persona, se deja perder también mucha agua a dredes. A dredes. Y se deja que otros roben también a dredes. Porque son amigos o son conocidos. Vamos a intentar. La isla, las islas están en un momento crítico y podemos llegar a un colapso. Y el colapso significa la ruptura de la convivencia de los unos con los otros. Empezarán muchos a hablar del turismo. Luego empezaremos a pelearnos los cuñados con los primos, los sobrinos y los demás parientes. Porque esto está a punto de colapsar. La pena es que la mayoría de los que están gobernando no se quieren dar cuenta. ¿A qué ritmo iremos? Pues yo pensé que el ritmo de Lanzarote y Fuerteventura iba a ir mucho más lento. Que a nosotros, por tanto, nos tocaba... Dicho de otra manera. Pensé que cuando vi lo de Ibiza, que eso todavía tardaríamos 20 años. Sí, pero nos parecía algo... 20 años en llegar. Cuando he visto lo de Lanzarote y Fuerteventura, he dicho, chico, esto ya está aquí. Afloja. Ya está aquí. ¿Qué falta para yo verlo y sentirlo en la isla de Tenerife en este caso? Dos telecanarias. Ni siquiera un telediario que es más largo. Un telecanaria. Pero si las viviendas vacacionales, como bien sabes, ya están en los barrios de Santa Cruz. Y en la laguna. En los barrios de Santa Cruz. Y en la laguna y en todo sitio. En todo sitio. Está extendido. ¿Qué tipo de turismo es? Hay viviendas vacacionales. Yo le dije el otro día, además atrás, a un alcalde diciendo, yo no tengo problema en eso, porque yo no tenemos ese problema. Todos los tres viviendas en mi municipio. Este que se compró los trajes, no vamos a nombrar. Se compró los trajes con dinero público y cobran la pasta y tal. Pues, chicos, en viviendas públicas hay más de 200 inquilinos en este momento. Yo el otro día dije 100, más de 200. En viviendas públicas. Públicas. Dedicadas a vacacionales. Es una pasada. Está extendido en todos los barrios de Santa Cruz, laguna, y del Rosario, y de Huimar, y de Ico, y del Puerto de la Cruz. Eso está extendido ya por toda la isla. Pero Santa Cruz, laguna, ya lo está viviendo. Yo veo los fines de semana, cuando me levanto temprano para sacar a las niñas a pasear, veo como hay un montón de gente con el carro paseando por calles normales de la laguna, que no las turísticas. Y están teniendo problemas también con el tráfico, con el aparcamiento nocturno en muchos barrios de esos. En todos. Porque son todos coches de alquiler. De un momento a otro, esto está a punto de... ¿Y dónde van a ir nuestros hijos a vivir? A Cuenca. La isla de La Gomera. Te conté el caso. Está destrozado. Un chico se quiere casar. No hay vivienda en La Gomera. Y no hay ni a dónde alquilar un alquiler normal. No hay vivienda en La Gomera. No hay. No hay, cero. Hay gente que acude a trabajar a La Gomera y se está quedando a dormir en coches y en furgonetas. Sí. No hay viviendas en La Palma. Y no hay. Más después del volcán. Y no hay. Y ya eso ya es una realidad. Los alquileres han subido una auténtica barbaridad allí donde hay. Han pasado de 400 euros a 800, 900 euros. Y si esto las autoridades, los actuales gobernantes, no toman medidas, la gente los echará del gobierno. Ya te lo digo. Y cuanto antes no toman medidas. Las elecciones municipales y autonómicas serán en el 2027. Sí. De aquí al 2027, lo estamos contando hoy, ¿qué día es? Hoy es 18 de... De marzo. De marzo, del 2024. De aquí a allá, o dan un giro de 180 grados o no llegan a las elecciones. Esto está muy mal. Sí, pero que los anteriores tampoco van a llegar a las elecciones. Bueno, que me da igual, Julio, los anteriores. Los anteriores ya no están. Los anteriores ya no están. Pero estarán. Bueno, Julio, yo no sé si estarán o no estarán. No es una crítica antepetiva. Sí, ya. Ni mal rollo para lo que están. Te digo que ninguno de ellos ha hecho... No, yo hablo de los que están ahora. Sí, pero... No de los que no estaban. Los que no estaban, no están. Y no sé si volverán. Los que están ahora, en sentido positivo, no lo entiendas como una crítica destructiva, en sentido positivo, o toman medidas hoy, o no llegan vivos al 2027. No llegan vivos. Es que la situación de Lanzarote y Fuerteventura es muy grave. Muy grave. Y la de Tenerife comienza a ser grave ya. Entonces, esto que lo estamos diciendo hoy, 18 de marzo, lo pones en febrero, en septiembre, o en diciembre de este año, y verás la que se ha armado. Y parece que somos adivinos. No somos adivinos. Solo estamos escuchando, viendo lo que está pasando. Y viendo lo que ha pasado en otros sitios. En Ibiza, en Mallorca, en Málaga, en Granada. Y eso ya está pasando aquí. Ya lo estamos viendo. Entonces, o toman medidas, o no van a llegar vivos. ¿Es una amenaza? No. Es una sugerencia. O lo hacen, o lo vendrán otros a hacerlo. Porque esto... Yo he visto ya gente, ya he visto gente, político, hablando de lo de Anaga. Que es muy grave. Muy grave. Porque rompe la convivencia ya de los vecinos. Eso no ha tenido mucha repercusión en los medios, porque están atados algunos. Bueno, pero en cuanto se desaten, verás tú cómo la gente se va a espabilar. La isla de la Palma. En breve, los de Anaga, los de La Laguna y los de Santa Cruz se van a manifestar. Porque no aguantan la presión turística. No la soportan. La isla de la Palma, eso está destrozada. Después del volcán, todos son viviendas vacacionales. Sí. Antes no había sino tres, cuatro viviendas. No, antes también había muchas. Sí, pero se ven en zona. Pero es que hoy en día, al 100%, no hay donde alquilar una casa normal y corriente para un trabajador, para una familia, para alguien que se quiere casar, para lo que sea. Después del volcán, es un desastre total. Tú dijiste antes. Fue en caliente. Tú dijiste antes. Van a ser una desaladora que va a costar un montón de millones de euros por no reparar el canal que rompió el volcán. En La Palma sobra agua. Sobra. Es la isla que más agua tiene. Y van a ser una desaladora. No se entiende. Excepto que es para controlar el mercado del agua. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza a controlar todo el mercado del agua. ¿Pero no hay nadie que tome medidas, que haga algo? Yo creo que no lo quieren ver. Por mucho que gritemos... Está el negocio. No, mira, por mucho que grite... No, bueno, yo quiero ser positivo. Por mucho que gritemos... Hay gente que no lo quiere ver hasta que lo tiene de frente. Hasta que tienes un hijo, tienes un familiar, tienes alguien que no encuentra piso, tienes alguien que no puede desplazarse, las colas... Hasta que tú no lo comienzas a vivir, a oír y a ver, no lo percibe. Y esto es lo que le pasa a la inmensa mayoría de los políticos canarios. Yo creo que no es que estén en contra. Sí, sí, sí. Sino que no lo están viviendo. Si la mayoría de los políticos canarios, obviamente, del Cabildo, de Santa Cruz, de La Laguna, y lo digo en términos positivos, no están todo el día en la nada. Entonces no están viendo lo que está pasando. Si van allí y le preguntan a los vecinos, dicen, ¡Ah, qué exagerados son! ¡Qué exagerados son! Claro, cuando ya comienzas a ver gente normal, normal, chicos y chicas, incluso algunos abuelos, haciendo vídeos, quejándose de esto, utilizando el móvil para denunciar esto ante la opinión pública, dice, chico, esto ya está desmadrado. Yo siempre lo he dicho, cuando un político llega arriba, se rodea de una burbuja, o lo rodean de una burbuja que no los deja ver la realidad, Javier. Hay unos servicios que no hemos nombrado. Los colapsos en nuestros hospitales. Tremendo. Bueno, aquí en el sur, para mí, esto no es un hospital todavía. Esto es una vergüenza. Para mí no es un hospital. El del norte, otro igual. Los colapsos en la urgencia del hospital ya claman al cielo. ¿Tú crees que van a hacer algo? Nada. Verás en la tele todos los días que te hagas un seguro privado. Verás en la tele que lo bueno que son y maravilloso que son las clínicas privadas que te dejan todo guapo y guapísima. Porque tú tienes un problema de riñón o de tal cosa grave, eso vete al hospital. Pero tú quieres que te dejen mono monísima, te vas a una clínica privada. Mira, el nuevo discurso... Y están vendiéndole esto a la gente joven y hay gente joven creyéndose que no tienen que pagar IRPF, que no tienen que pagar impuestos. Porque ellos con 50 euros se van a la clínica privada y les dejan mono. Uno nace como nace y te podrás hacer un retoquito, pero no mucho más. ¡Milagros alurde! Hay falta de conciencia y la falta de conciencia lleva al deterioro de los servicios públicos porque lo que no se valora es que tenemos grandes profesionales en los servicios públicos y como no son valorados y no son respetados, pues no les escuchan. Porque si escucháramos a los médicos, a las doctoras y a los doctores hablando del sistema de salud público en Canarias, ¡No! ¡No! Entonces veríamos como cogeríamos miedo. Pero faltan centros para mayores, faltan que se contraten profesionales, falta que se mejoren las instalaciones y todo eso lleva a que las listas comienzan a crecer y cuando las listas comienzan a crecer y tú tienes un dolorcito, vas y te vas a la privada. Cuando este dolorcito sea grave, te mandan a la pública y en la pública está colapsada, está destrozada, ¿qué hacemos? ¿Recuerdas el edificio nuevo en la residencia sanitaria de Nuestra Señora de la Candelaria? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Aquel que vino el dinero entre comillas de Europa? Sí, sí. No, entre comillas no, vino de Europa. Vale. ¿A qué lo han dedicado ahora? Pues no lo sé, ahí lo tienen medio para allá. Ya está... ¿Y para qué lo están usando? Para todo lo que había en el edificio de enfermería. ¿Recuerdas? El último edificio de abajo... No, es que yo no soy usuario de la Candelaria, Bueno, pues el último edificio de abajo, el que está pegado a la autopista, es el edificio de enfermería. Bueno, se llama así porque antiguamente había una escuela de enfermería. Pasó a ser ambulatorio, hospitalario y ahora todo eso lo han cambiado para el nuevo arriba, para callar bocas porque llevaba mucho tiempo parado. El de abajo está vacío. ¿Y entonces? Eso es como el puente que está al lado. El puente que está al lado. Es lo mismo. El puente campado, como tú lo llamas, es el del otro lado. El puente campado, sí, sí. El que da hacia San Marta María. Se gastó 14 millones de euros. 14 millones de euros y no hay quien se ponga la cara colorada. Y estuvieron peleándose en los medios para sacar esa carretera que es Ofra del Chorrillo y se sacaron la foto 20.000 veces. Me acuerdo en plena elección. No querían ponerle la luz a los vecinos del barrio de Las Palomas y yo les dije porque eso es la carretera y la luz iba por arriba, el cable. Total, que me peleé con ellos y les dije vamos a hacerlo provisional para siempre. Y ahí está, provisional para siempre. Pero le pusimos la luz a los vecinos. Pero los vecinos tienen su luz. Tienen su luz, pero si llega a hacer por ellos, fíjate tú, todos los años que estaban esperando todavía. Sí, porque había que acabar la carretera para ponerles la luz. ¿Cuánto lleva esa carretera parada? No lo sé. ¿O diseñada? No, parada lleva... ¿20 años? No lo sé. Parada lleva un montón de años. No sé con esa actitud. Pero parada, parada puede llevar tranquilamente, no sé, 17, 18. No lo sé con esa actitud. Pero un montón de años. 14 millones. 14 millones de euros. Ahora cuesta unos 15, 16. Hacerla otra vez. La desalinizadora de ECO. Bueno, ahí está. 4 millones y pico parado. No sé, hace 20 años. Y así suma y sigue. Nos vamos. Ya me aburrí. Te aburriste, ¿verdad? Yo también. ¿Servia? Se fue, también se deprimió. Se fue, ¿no? Se cansó de ustedes. Serbia. Porque, ¿sabe una cosa? Que hemos empezado con esto y hemos empezado tan duro que me aburre esto ya. Me termina cansando. Y después ves que la gente... Bueno, se las entiendan. En sus casas, ¿eh, chavos? Que se las entiendan. Que defienda a otros. Y cuando lleguen las elecciones votan a los mismos. A los mismos porque es guapo. Es por guapo porque es guapa. Que bien habla. Que estupendo. ¿Y el traje liquida? Maravilloso. ¿Y no sabes que el traje lo pagaste tú? Y el sueldo también se lo pagas tú. Y el coche. Y viven a cuenta de ti. Y el coche. Y la casa. Y el niño, el colegio. Y el reloj que lleva. Y la tarjeta. ¿Cobra dieta? ¿Cobra dieta? Una pasada. Y después se gasta. Y la tarjeta... Pero que guapos son. Que bien hablan. ¿Qué dijo? Y dice, ay, yo no sé. No sé. Yo no sé. Las palabras tan bonitas. Tan bonitas. Que yo no sé lo que dicen. Y me tocó la mano. Me dio la mano. Y sacó una foto conmigo. Y me preguntó por mi mamá. Y ya con eso, ya la gente tiene. Ya está. Mucha gente tiene. Esa es la hipocresía. Si no creamos conciencia social de que se destrozan los servicios públicos. Y demás, cuando nos demos cuenta, los pobres, al barranco. ¿Y ahora los verás a todos en esta Semana Santa de procesiones? A llorar detrás del santo. Y cuando terminan del santo van a ver cómo nos fastidian otra vez. Ellos ni creen, ni piensan, ni nada, pero van allí. Te digo una cosa. Yo me gustaría no volver a ver a esta isla llena de gente viviendo en el barranco de santos como lo vi. Hace ya muchos años se vio esa imagen de mucha gente, mucha gente viviendo en el barranco de santos. Y las chagoras. Y las chagoras. Y las cuevas y de todo. En esas playas que... Lo sé, lo sé mejor de lo que tú te crees. Pero, pero, nadie entra en este pensamiento. Y cuando eso suceda, a llorar al barranco. Porque mientras nos han destrozado la isla, se están llevando el dinero fuera del turismo que debería de quedarse aquí. Y debemos de querer y respetar a la isla y a las islas. De lo contrario, estamos muertos. A Cuenca nos vamos a ir. Y ya sabes, si protestas a la empresa, mejor que te vayas a la platanera donde saliste. Yo. Eso solo dijo el... el capitán de una compañía. De un barco. ¿Cómo se llama la compañía? El capitán de un barco. ¿Cómo se llama la compañía? A un marinero. A un marinero chicharrero. ¿Qué es valiente? Freolsen. 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 Le dice a un capitán de Freolsen, le dice a sus trabajadores que vaya ¿a dónde? A las plataneras. Malaya al alma que los crió. Si no estás de acuerdo con... Pero Freolsen le paga una pasta a todos los medios de comunicación para que cierren el pico. Y muchos medios mermeleros en Canarias... Once despedidos. Once despedidos por protestar. A la calle. A la calle. ¿Y los medios qué dicen? No se ha visto nada en los medios. ¿Y los medios qué dicen? ¿Por qué? Por aquí que te vi. Por la parrita. Se compran voluntades, ¿eh? Sí, señor. Y después dice que lo compra solo Ayuso. Y aquí no lo compran. Otro importante empresario que aquí es un dios. Aquí es un dios. Dice que los canarios, los nativos de aquí somos unos gandules. ¿Qué? Y que no trabajamos. Callado con eso. Vámonos ya, vámonos ya. Sí, vámonos porque se me está soltando el pico. Nos vamos a quedar sin amigos. Se me está soltando el pico. Que esos no son amigos, son enemigos de la isla. Pero la gente le aplaude. Señores. Adiós. vámonos ya, vámonos ya. Vámonos ya. Gracias por ver el video.